Señores, ante la avalancha de mentiras por parte de Donald Trump, ha resurgido de las cenizas Biden para criticarlo por la respuesta federal al huracán. Así es, señores, el día pasado miércoles, el presidente Joe Biden ha salido a criticar al expresidente Donald Trump por lo que llamó una avalancha de mentiras sobre la respuesta federal al huracán Helding y también a la preparación para el huracán Milton. Señores, en las últimas semanas ha habido una promoción imprudente, ¿no? Una promoción irresponsable. Algo implacable que es la desinformación. Desinformación. Mentiras descaradas que están inquietando, están confundiendo y están fatigando a las personas. Biden oficialmente salió a criticar a Donald Trump mientras se reunía con funcionarios en la Casa Blanca para estar discutiendo o no de las tormentas consecutivas. Está socavando la confianza en el increíble trabajo de rescate y de recuperación que ya se ha realizado y que va a seguir realizándose. Y que es perjudicial para quienes más necesitan esta ayuda. Simplemente, señores, no hay lugar para que esto suceda. Más que todo porque estamos en un momento hablando en este panorama, ¿no? Que es el desastre natural bastante complicado. Pues Donald Trump está aprovechando, yo creo que muchos ya han visto cómo ha estado convirtiéndolo en política, este tema del huracán Milton, ¿no? Y el huracán Helling. Entonces, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Si no me equivoco, también aquí tenemos a la administradora Dean Criswell, que es de la FEMA. Y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcaz. Si no me equivoco, hay muchos otros funcionarios también que han estado hablando sobre los esfuerzos en curso que han tenido, ¿no? Actualmente para ayudar al sudeste a recuperarse de la destrucción causada por Helen. Señores, esta tormenta acabó con muchas personas. Dejó a cientos de desplazados. Biden ha apuntado a alguna de las falsedades muy específicas difundidas por Trump o por sus aliados republicanos. Incluyendo la información errónea sobre la ayuda de la FEMA que la gente puede recibir y dónde puede gastarse. ¿Qué es lo que ha dicho Donald Trump? El expresidente, sin duda alguna, ha estado encabezando esta avalancha de mentiras sobre el tema de los desastres naturales. Se ha dicho que se están confiscando propiedades. Ha estado diciendo que las personas afectadas por las tormentas recibirían solo 750 dólares en efectivo y nada más. Señores, eso simplemente no es verdad. Están diciendo que el dinero necesario para esta crisis se está desviando a los migrantes. ¿Qué cosa más ridícula? Donald Trump, también en un mitín en Pensilvania, continuó con esta retórica de criticar el manejo de la tormenta por parte del gobierno, ¿no? Y la clasificó como la peor respuesta a un huracán desde Katrina. Biden también respondió a la representante republicana, que es Marjorie Taylor Greene, una fiel aliada de Donald Trump, quien amplificó una teoría conspirativa en las redes sociales, de que supuestamente el gobierno federal, pues, tiene la tecnología para controlar los patrones climáticos. Una de muchas teorías conspirativas que hemos visto, ¿no?, en el pasar del tiempo. Señores, ahora las afirmaciones son cada vez más extrañas. Esta congresista, Marjorie Taylor Greene, congresista de Georgia, ahora literalmente está diciendo que el gobierno controla el clima. Declaraciones realizadas al final de la tarde de la Casa Blanca, pues, Biden salió a decir que es tan estúpido que tiene que parar. Cuando un periodista le preguntó por qué pensaba que Donald Trump estaba difundiendo información errónea, Biden dijo lo siguiente. No lo sé. Simplemente no lo sé. Yo creo que se puede especular, ¿no?, pero creo que es algo antiestadounidense. Y sé que uso la frase más de lo que se ha utilizado, ¿no?, pero no es antiestadounidense. No se trata de quiénes somos. Se trata de que Donald Trump está utilizando un desastre para hacer política. Cuando se le preguntó si es que había considerado llamar a Trump y pedirle que dejara de difundirlo, él respondió, vamos, ¿crees que va a dejar de hacerlo? Anteriormente, también varios periodistas dentro de la Casa Blanca preguntaron a Chris Wall, que es la administradora de la FEMA, en una conferencia de prensa, que qué información errónea creía que estaba afectando más a las personas. Y afirmó que cree que todo esto está dañando exactamente a la capacidad de llegar a la gente. O sea, es intencional para crear desconfianza. Y ese nivel de desconfianza es, como lo dijo el presidente, es antiestadounidense. La administración de Biden está tratando de combatir la desinformación sobre el huracán Helling, mientras se está preparando para este huracán Milton, ¿no?, el cual, como ya sabemos, se ha tachado como la tormenta del siglo. Millones de personas en Florida ya están bajo órdenes de evacuación, ya han evacuado, Milton ya tocó tierra. Y pues bueno, eso es lo que hay. Y la vicepresidenta Kamala Harris también preguntó durante una sesión informativa si es que el tema de evacuación también estaba siendo manipulado con información errónea. Y bueno, afirmó que es cierto. No se ha oído nada específico exactamente sobre las evacuaciones, pero se cree que los funcionarios locales y estatales han sido muy firmes a la hora de difundir este mensaje, conseguir que la gente se aleje del peligro. Pues Biden finalizó prácticamente esa tarde diciendo que para la gente de Florida, para todos los estados afectados, vamos a respaldarlos. Kamala Harris y yo estaremos allí todo el tiempo, todo lo que sea necesario para rescatarlos, recuperarlos y reconstruirlos. Pues así, señores, esto ya lo hemos visto antes. Donald Trump, como siempre, está de algún modo convirtiendo en política los desastres, los problemas. Nada nuevo en su retórica, pero pues en este momento creo que es algo muy sensible, ¿no? El tema del huracán Milton, el tema de que tantos huracanes consecutivamente estén llegando, estén azotando. No es un momento para estar haciendo política, es un momento para ayudar, es un momento para estar ahí, para estar presentes como lo que son, son candidatos presidenciales. Gracias. 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 Gracias.